Super Cuties, las pequeñas héroes, con su típero tienen superpoderes. Super Cuties, con su ayuda el mundo vamos a salvar. ¡Super Cuties! Piedra, papel o tijera. Tijera, gané otra vez. Ya me aburrí de este juego. Juguemos a otro. Solo porque no me puedes ganar. ¡Gané! No me gusta este juego. ¡Ajá! Veo que están compitiendo. ¿Qué les parece un nuevo juego, eh? Un concurso para crear el mejor look. La que cree la mejor combinación en el Smart Mirror, ¡gana! Las combinaciones deberán ser creadas con cosas que han reciclado en sus aventuras. ¡Sí! Y recuerden, niñas, es una competencia. Pero lo importante es divertirse, ¿bien? ¡Claro, Sparky! No te preocupes. ¡Bien! Entonces, ¡comiencen! ¡Vaya! ¡Se está despintando por completo! Ahora es mi turno. ¡Oh, qué bonito! Vaya, se ha roto. Creo que no tenemos ganadora. ¡Esperen! Yo tengo un diseño bonito para las dos. ¡Wow! Sigamos las indicaciones del dibujo para hacer un super diseño. Muy bien, niñas. Ahora deberán trabajar en equipo para lograr crear ese nuevo diseño. ¡Sí! ¡Un arcoiris! ¡Qué lindos colores! ¡Wow! ¡Es muy bonito! ¡Qué comienza la Rainbow Party! ¡Vaya! ¡Quedaron exhaustas de tanto bailar! ¡Qué lindo es verlas tan unidas como en el primer día! ¡Tantas misiones juntas! Un héroe vive en tu interior El mundo con tu gran valor ¡Cambiarás! ¡Cambiarás! Por dentro eres pura bondad Muestra que eres alguien original Y muy especial Si la oscuridad te asusta Si hay algo que te preocupa Un amigo tendrás Y solo no estarás Amigos Son tu mundo Amigos Cambian el mundo Amigos Únete ya al grupo Un corazón Por siempre seremos S-U-B-E-R La Super Cute Las Super Cute volverán con nuevas aventuras en una nueva temporada ¡Gracias! ¡Gracias!